¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y se divertían haciéndolo? Mirá, nos divertía, era full time, en aquel momento nosotros estábamos full time en Telecataplum, a la tarde hacíamos las coreografías, los números musicales. Yo en realidad me enamoré de la televisión, cuando vi la televisión dije yo tengo que estar ahí, no sabía bien para qué. Yo además era fan de Telecataplum y iba al canal a verlo, como ahora los fans van a ver los programas. Entonces yo estaba enloquecida con Telecataplum, cuando lo conozco a D'Angelo y me dice estamos buscando una chica joven que cante, que baile, que actúe, le digo ya la encontraste. No nos conocían por el nombre, nos conocían el pelado, Guita Vidal, la petisa, el viejo, Soto, era como que teníamos apodos porque no importaba el nombre, lo que importaba era el equipo. Telecataplum Si tuvieras que describir brevemente el elenco del primer Telecataplum, para alguien que no lo vio... Eran todos distintos, Spalterio era un hombre absolutamente serio, el mejor con la cara, con los gestos. D'Angelo era una persona que vivía creando en base a lo que veía por el cine. Ramundo Soto era un improvisador nato. Creo que eso es parte del éxito, porque eran tan diferentes unos del otro. Los ingleses inventaron la sopa La Reina y han tenido también siempre en su historia grandes revolvedores, como el Duque de Edimburgo. ¿Y de tu padre en particular qué te dicen? Lo que más te dicen, de lo diferente, de que era un gentleman, que era un poquito lo que uno también conocía. No es muy diferente la versión de fuera de casa de de casa. ¿Porque era un gentleman en tu casa también? Sí, sí, siempre fue. Pero en la mañana se vestía, parecía que siempre estaba de saco y un pañuelito y hasta para fumar. Era muy paquete, por así decirlo, en esa época. Y era alguien que en esa época se podría... Si fuera de hoy se diría que es más de la noche. Mi padre arrancaba el día a la una de la mañana y nosotros para verlo era tomar un café con leche a las tres de la mañana cuando volvía. Andrés, ¿por qué tu padre se cambia el apellido y se pone Soto cuando ustedes son todos rey de apellido? No, en realidad es el nombre. El nombre de él era Edmundo Oscar. Nunca le gustó y menos para la parte publicitaria, porque él era publicitario de origen. Y lo dio vuelta al nombre. En vez de Mundo Rey, le puso Rey Mundo. Y el Soto, la verdad, ni nosotros sabemos. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce con Eduardo? Mirá, con Eduardo fuimos compañeros de escuela. ¿Y vos que lo conocías de niño, ya tenía esa beta artística cuando estaba en la escuela? Por eso lo recordaba yo también. Porque si bien no estábamos en la misma clase, pero sabía de que había un alumno que hacía chistes, que dibujaba, hacía historietas en el pizarrón. Y esa obsesión que dicen que tenía con el cine y con las películas de Hollywood y el cine norteamericano, ¿vos te acordás de que él hablaba de las películas? Él lo que hacía era imitar personajes que escuchaba en la radio y que iba a ver en el teatro. O sea, ¿y la formación de Eduardo es como autodidacta? Totalmente, sí. Absolutamente autodidacta. Sí, autodidacta. Él lo pasó por ninguna escuela de formación teatral. Y las escuelas no podían modificarlo demasiado. No lo podían modificar. Y hacer eso es imitar los sonidos, por ejemplo. Imitar y crear. Crear. Era un gran generador, ¿no? Pero uno también contaba que filmó con Daniel D. Lewis una película. Eso también, sí, filmó. Eso se llamaba La Eterna Sonrisa de New Jersey. Fergus O'Connor. Muy interesante. Ah, una batalla. Claro. Perdón, señor. O'López. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Ven, López. Revisaban un tipo que tuviera el look de Dani de Vistó. Y bueno, les pareció que a mi viejo podía hacer eso y hablar en inglés. Y hablar en inglés. Entonces fue en directo a mi viejo que no hablaba una gota de inglés. Cuando lo llama el tipo le dice, no, yo no sé hablar en inglés. Pero cómo no sabe hablar en inglés y vos siempre hablabas como de americanos que tenés el acento, sí, pero a vos todo el camelo que decía él. Y en realidad no hablaba nada. Pero ya estaba ahí y había que bailar y entonces tuvo que aprenderse. Y hizo la película. Y pegaba papelitos con fonética. Tuvo que aprenderse. Se aprendía en los parlamentos. ¿Cómo empezó Ricardo a trabajar en televisión? ¿Cómo empezó a espaltar o qué les contó a ustedes de sus inicios en la televisión? Bueno, que él estudió para hacer pantomima y él empezó y vimos fotos, nunca lo vi como haciendo pantomimas en la realidad. Y bueno, sé que trabajaba. Cuando yo nací él estaba trabajando en UTE, o sea empleado público y a su vez hacía esto de teatro, de pantomima. Y bueno, hasta que un día se le ofrecieron empezar en la televisión. ¿Y él era de hablar de trabajo en la casa? No, lo mismo que la gente te pregunta. Y en tu casa era igual, hacer chistes todo el tiempo y no. O sea, él era ya de por sí gracioso con la cara y era que estábamos cenando y hacía un gesto. Y estábamos siempre riéndonos, o sea, porque era él así. Pero no era que él se proponía o hacer chistes o contarnos cosas. ¿Y el hecho de llamarte igual que tu padre, cómo lo vivías de chico cuando decían Ricardo Spalter, igual que el que sale en la tele? En realidad sí, me molestó. Por un tiempo me molestó. Pero me molestó por el simple hecho de que a cada lugar que iba, iba a sacar la cédula, estaba sentado y nombraban Ricardo Spalter y se daba vuelta todo el mundo a ver si iban a ver a Ricardo Spalter. Me levantaba yo y la gente decía, ¿y esto? Pues fue, era como un orgullo. Franklin, ¿cómo surgió la idea de escribir una biografía de Ricardo Spalter? Y yo dije, qué bueno porque tenía tantas anécdotas del tipo. Y me di cuenta que iba a pasar lo que pasó. O sea, no hay material guardado, se borró todo, desapareció todo, como suele pasar con muchas cosas en Uruguay, pero también con ellos. Y me parecía bueno intentar rescatar eso y le ofrecí a ese de eso. Entonces me contaba, por ejemplo, de algo que uno no conoce. Cuando decía al espantel triunfador, al espantel que le iba muy bien. Pero antes de eso vivían todos en una pensión en el centro y miraban el teatro. Y después él miraba, se venía gente y decía, esta semana comimos bien, la semana que viene no. ¿Sabés que encontré un trébol de cuatro hojas? ¡Oh! Y te trajo una suerte extraordinaria. Sí, después encontré diez más. ¿Y cómo llega él a Telecataplum? ¿Quién es el nexo que le dice vení a participar de este nuevo programa de televisión? Él, por el teatro independiente, se hace amigo de Spalter y Spalter es el que lo invita. Entra en el segundo año de Telecataplum. Linda anécdota, quería seguir con la música. Y había nacido yo. Y mi madre le dijo, entrá a ganar otro sueldo, nos divorciamos. Con un niño recién nacido, no quería entrar al principio. Y bueno, después... No quería entrar a hacer Telecataplum para seguir haciendo música. No quería entrar a la televisión para seguir haciendo música y dedicarle todo su tiempo a la música. Tenía mucho éxito él en la música, ¿no? Porque en realidad lo primero que se le conoce al padre de ustedes, a Quique Almada, es su faceta de músico. Totalmente. Porque primero empezó haciendo jingles publicitarios como músico. Y después, bueno, hay una linda historia de teatro independiente y después la llegada a la televisión. Y música para teatro también. Y música para teatro muchísimo. Obras musicales. Sí, sí. ¿Cómo era Andrés como padre? ¿Era también un tipo gracioso y divertido? No, mi viejo merejaba mucho humor. También en la casa. No tanto de contar chistes o hacerse gracioso, sino un humor más bien serio, con ironía o humor negro. Tenía mucho humor negro. Pero sí, era un tipo muy gracioso. Un tipo en el que yo me divertía mucho saliendo, yendo a comer o paseando, me divertía mucho. Yo tomé conciencia de grande de lo que fue mi viejo, el programa de mi viejo para la gente. ¿Y cómo fue tomar esa conciencia? ¿Qué es lo que disparó esa conciencia? Hay gente que se entera que soy el hijo de Andrés y me agradecen a mí. Recuerdan sketch, recuerdan diálogos. Terredondo, ¿sabés el cuento del pescado? No. Bueno, quedate con la espina. Papá era parte de la banda, de la orquesta estable del programa. Y mamá era modelo y era una de las actrices. Creo que una vuelta, no sé, el otro con cara de gracioso que tenía siempre papá, hizo una cara y le causó gracia. Y lo empezaron a poner en los sketchs. Y después quedó. Él tocaba el contrabajo en la orquesta. ¿Cómo eran ellos dos en la vida privada? ¿Eran también tipos divertidos que se estaban divirtiendo o era una cosa más normal, digamos? No, era más normal. El papá era bastante más serio. Si bien era muy gracioso en el sentido de que contaba chistes literal, tipo así, como un... Que te voy a contar un chiste, ¿entendés? Hay que esperar. ¿También en tu casa hacía eso con ustedes? Sí, eso sí. Pero no es que era... Más divertida era mamá. El otro era más tranquilo. Laburé con Berugo mucho. Fui muy amigo de Berugo. Muy amigo. ¿Ah, gracias a mi de Berugo? Muy, muy, muy. ¿Y qué te contó de cómo era ese primer Telecatambruna? Telecatambruna era en vivo. ¿Cómo entró él? Berugo entra en una convocatoria de grupos, de música, de jazz, de blues. Los Chicago Stompers. Claro. Y faltaba en un momento un sketch que eran Spalter y Almada en un bar, como acá, una mesa. Y atrás una barra y tenía que haber un barman. Y pusieron a Berugo a ponerlo en vivo. Entonces Berugo, muchacho inquieto, si lo había, no se quedó quieto, no sabía qué hacer. Entonces empezó a jugar como que metía un dedo en la botella y no podía sacar. Todo ese tiempo hizo como a Mirko le podés sacar de atrás y la gente se había muerto de la risa. Él me contaba que cortaron y obviamente ese pibe, toda la contraescena, la hiciste voy, que toqué el otro. Medio que lo retaron un poco, pero descubrieron en Berugo quién era. Y a partir de ahí se quedó. ¿Cómo fue esa entrada en Telecataplum? Miro y en la transmisión de Canal 12 había una placa de incógnita ahí que decía, comienza un nuevo programa. Traje corbata, me voy al Diario del País. Sí, ¿qué desea, señor? Deseo hablar con los hermanos Sheik. Y al ratito vino Daniel y me dice, joven, ¿qué desea? Y digo, mire, yo tengo algo para ofrecerles a Telecataplum. Que creo que es lo que necesitan. Y dice, ¿y qué es lo que necesitamos? Música adaptada al humor. Ahora, con todos los años de experiencia, todo lo que vivieron, si hoy tuviesen que decirle a alguien cuál es la relación entre la música y el humor, ¿cuál es? La música de Dixieland es ideal para el humor. Por eso fue la gran pegada. ¿Pero por qué? ¿Por el ritmo que tiene? Claro, porque es alegre. Porque es alegre. Tiene una gran alegría que tiene esa música. En realidad es improvisada siempre. No, pero después habíamos hecho cosas muy en serio. Porque hacíamos revistas musicales, él hacía los arreglos hasta con sinfónica. Y la música la tocábamos nosotros. Una de las maneras de usar la música para el humor fue cuando, no sé quién fue, no me acuerdo que se le ocurrió, el concierto de sopa. Y la música la tocábamos nosotros. ¿Y en qué momento, Julio, pasas a la actuación? Por D'Angelo. D'Angelo permanentemente me estaba hackeando para que yo hiciera cosas. Porque él veía a Botti y Costello y entonces éramos nosotros dos a Botti y Costello, para él, su cabeza. ¿Este sketch de cuándo es? Eso es brutal. ¿Este sos vos y el piano también? ¿Este sos vos y el piano también? Sí. ¿Esta soy yo también? Sí. Ah, los sombreros. Ah, ella quería que él prestara atención y no le daba ni cinco, ni cinco leyendo el diario. Y Guita era otro personaje divino. Mirá, 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 mirá. Ella deja el sombrero. Y ahí viene Abelardito, mirá. Un monstruo. Abelardito es un monstruo. Se sienta arriba del sombrero. Mirá. Ahora es que se ríe ese lele. ¿Pero te parece vigente? Esto es brutal. Ese es el tipo de humor que nosotros siempre tuvimos que hacer, porque era único esto. Para mí Telecataplum fue un antes y un después, ¿viste? Para mí y para los que la veían y para todos, ¿viste? Fue entrar en el equipo. Y el problema es que cuando vivís algo tan lindo, crees que es para siempre. Y no es para siempre. Todo se termina. Papá y Jorge, bueno, tenían un contrato con el Canal 11 de Buenos Aires. Y el 31 de diciembre del 67, el elenco de Telecataplum, gran parte del elenco, decide que no va a hacer, que no va a renovar o que no va a acompañarlos. ¿Por qué, si funcionaba también ese elenco con los lovisiones, se genera un quiebre? ¿Cuál fue el motivo de la pelea? El motivo es que unos seis o siete se separan y resuelven ser contratados por Canal 11, precisamente por este canal, ya fuera de Telecataplum. Los lovisiones habían, digamos, negociado su participación con los directivos de Canal 11. Y no nos habían avisado nosotros. Entonces el ego saltó y los muchachos dijeron, nos vamos, y me llamaron a mí. Eso es lo que yo, a mí me dijeron eso. Pero los muchachos... Espaltera, Almada, Berugo, Soto y Redondo. Y D'Angelo. Y D'Angelo. Y yo, que fui la séptima. Los siete de oro nos llamaban. ¿Vos por qué decidís irte con ellos? Y porque me encantó la propuesta. Yo no sé si lo elaboré tanto en aquel momento. Me pareció bárbaro. ¿Cómo viviste el momento de la ruptura del primer elenco con los lovisiones? Horrible. Mente. Mal. Porque después con el tiempo pude lograr entender de qué se trató, pero en ese momento fue como una traición. Yo no supe qué pasó. Sé que el resto del elenco, no yo, hicieron un arreglo por su parte con el Canal 11. Seguramente debía ser por problema de dinero. No tengo otra explicación. Pero esa separación del primer elenco con los lovisiones de esos seis, se da por razones económicas, razones artísticas, razones de carácter, personalidad. Todo mezclado, todo mezclado. Ellos querían más fama. Telecataplum, lo famoso era Telecataplum. Después cada uno de ellos fueron tomando más fama, cada uno por separado, a medida que se hicieron esos otros grupos. Ellos consideraron en aquel momento que la situación como se estaba dando no era pareja. ¿En qué sentido? En sentido monetario, en sentido de tener ellos derecho a esas ideas que ellos daban. Ellos daban muchas ideas. Esas reuniones no eran solamente para ver que habían traído los libretistas, sino que ellos aportaban muchísimo. Yo creo que ellos vivieron como una desilusión, como un desencanto, porque realmente era como una familia. Ellos, digo, yo te puedo decir que a los cumpleaños míos infantiles venían los hijos de Espalter, los hijos de Redondo. O sea, se había creado mi madre con las mujeres de los actores. Había como una unidad y yo creo que más que nada fue eso lo que creo que les dolió, porque había un lazo afectivo. Esas rupturas, como las rupturas matrimoniales, no fueron de golpe. Se viene dando toda una situación. Siempre lo percibí como que el grupo creció, rompieron el cascarón. Eso, es eso. Es un hecho natural. Para eso fue un hecho natural. Siempre acá se percibió de esa manera. Si ese momento en mi vida hubiera sucedido de nuevo, yo no me iba. ¿Por qué no te ibas? Porque dejaba compañeros, no sé, era como que hubiera ido a hablar con los lobisones, a plantear, a confrontar la situación. La que soy hoy hubiera ido a confrontarla, no me iba. Fue muy traumático. ¿Y tú ahí qué posición tomas? Yo me quedo en Montevideo, sigo trabajando para Telecataplum con los hermanos Sheck y después los que se habían separado me llaman para que yo les haga la música. Y como la música era algo independiente, yo no tenía que actuar, yo le hacía la música a los dos programas. Los uruguayos han sido heavy, han sido muy fuertes. ¿Y por qué fueron tan heavy los uruguayos? Porque vos sabés que los pibes estos tenían una formación muy amplia del arte escénico. Eran tipos que estaban muy preparados en lo dramático, muy preparados en la comicidad, eran buenos músicos. Tenían una preparación casi de comedia musical, casi hollywoodense. Mis grandes referentes, siempre lo he oído en todas las notas, todos los protagonistas de Telecataplum, los uruguayos, las partidas animadas. Eras un niño cuando los veías. Sí, lo miraba con mi mamá. Ese estilo de humor. ¿Y cómo definirías ese estilo de humor para alguien que no lo vio? ¿Cuál era ese estilo? Humor de situación, un humor de una situación hasta te diría muy doméstica. Era un humor que yo siempre amé porque tenía mucha austeridad, había mucha economía gestual, mucha economía en todo y eran de una eficacia feroz. Había buenos textos, grandes actores. Lo que pasa con los uruguayos es medio inexplicable, también es lindo no encontrar la explicación. También es lindo más el tema de que sepa que hay un secreto y no sacarlo. Los uruguayos son irrepetibles, no se van a dar siempre. Se dieron donde tenía que dar, se juntaron los tipos que se tenían que juntar, están tocados. Esa cosa yo creo también que te has tocado para que te pase eso. Yo creo que es una de las primeras expresiones de humor inteligente de Boca. Y fue un éxito que la gente de esta época no tiene ni idea. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Esa cosa yo creo que es una de las primeras expresiones de humor inteligente de Boca. Esa cosa yo creo que es una de las primeras expresiones de humor inteligente de Boca. La gente se muere cuando se la deja de recordar, no cuando se la entierra. Entonces, Spalter, Almada, Soto, van a seguir vivos como Gardel, como Julio Sosa. Porque la gente lo recuerda. ¡Metro! 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 ¡Oh, oh, oh! Cuando calienta el sol. Gracias.